Hola, bienvenidos a otro programa más de Mi Primera Vez Esta sí quedó De una, eres la primera persona que lo hace de una Vamos a presentar a la invitada de hoy, tenemos aquí a Larisa Donets Pero ustedes la conocen más como Larry Poppins, ella es actriz y comediante, así que bienvenida Gracias, siempre bien estar aquí Bueno pues estamos aquí en familia, antes de comenzar este programa, como siempre les digo Si tienes negocio, tienda, restaurante, te puedes contactar con nosotros en shopper.gallimbo Shopper.gallimbo, manda tu email para que te brindamos este espacio para que puedas promocionar tu negocio Así que recuerda que lo que no se promociona, no se vende Me gusta porque ella hizo lo que no se promociona, no se vende Bueno, para el momento que salga este programa, ya va a ser San Valentín Así que hoy, hoy creamos un programa súper especial Ya sabemos que Cristi tiene marido Tiene marido, tiene marido Tiene marido Pero nosotras nos tomamos el atrevimiento No me imagino, dale, cuéntame De tan, 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 tan Nosotras nos tomamos el atrevimiento De buscarte un novio Yo lo sabía Yo lo sabía Porque esta gente lleva un secreteo desde que nos sentamos aquí Lo tratamos de ocultar Pero pues Pero se estaba enterando Sí Bueno, pues lo cierto es que te traímos unos posibles prospectos Dale, vamos a ver esos posibles El objetivo es, ¿verdad? Enamorarte a ciegas Porque tú no los vas a ver, pero sí los vas a escuchar Así que esta es la dinámica Vamos a ver cuál de estos chicos logra conquistar a Cristina Y pues ya luego se lo traemos físicamente para que ella vea el guapetón Claro, ¿verdad? Para ver cuál es el que vea No puedo creer Me hubiesen dicho no ponerme blush No ponerme roja Qué bella No me caen bien Bueno No me quedes bien tú Producción Háblame en el micrófono Ay, perdón, Cristina Cristina, nosotros pensamos que Tener un marido y novio es crucial para el 2021 Ok, marido y novio Y te tenemos que apoyar Ok ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Con los prospectos? Vamos a También me di cuenta cuando Maru dice el programa va a ser bien corto Y yo, ok, cool Qué raro Mentira Corto este programa Mentira del diablo Bueno, pues vamos a ponernos los headphones Mira, mira, quiero Que me Cris está molesta, dejen el globo ahí Ok Nos vamos a poner los headphones Porque la dinámica es que obviamente los chicos no están en el set Pero sí los vamos a escuchar Esto es como Miss Universe Estamos aquí en un reality show Ok ¿Por qué me hacen esto? ¿Están listas? No, no estoy listo, pero qué carajo Estamos grabando Quisiera que los chicos, antes de comenzar esta dinámica Saluden a Cristi para que ella escuche esas voces Con su nombre Ah, no, con su No, no puede decir nombre No Uno a uno, por favor Su saludo Usted, caballero que me está escuchando Usted se va a poner su nombre Así que hoy tienes la oportunidad de bautizarte Tú puedes poner uno como, por ejemplo, el machote El primer email que te hiciste, tíralo ahí Así que sean creativos Vamos, el primer hombre que tengo por aquí No lo escucho Salúdame a Cristi ¿Dónde está el chico? Hola, me escucha Ay, María, pero qué tronco de voz ¿Cómo te llamas? Mi nombre es el Macaracachimba El Macaracachimba Lo odio El Macaracachimba Ok Cristi, saluda al Macaracachimba Hola Saludos, mi amor Ay, Dios Me encanta la voz del Macaracachimba ¿Cómo? Él está intenso Ustedes están tan anormales Él está puesto Ok ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? Vamos a pasar con el participante número dos Como ustedes no hayan traído a nadie Y sean los cabrones de aquí de Gallimbo Ya los voy a matar Hay un hombre para ti real Segundo participante Presenta de corazón Saludo El macho man Ok Ese es como más El macho man Ok Ese es más alegre Sí ¿Quién más está por ahí? Saluda al macho man Hola Hola macho Hola bebé Ay, se convirtió en Anuel Ok Vamos a pasar al tercer participante Buenas noches, mi amor Ay, qué nombre Mi nombre es Tapita ¡Tapita! Guau, qué nombre Tenemos a Tapita ¿Cuántos prospectos me quedan? Son cuatro, ¿verdad? Este es el tercero Vamos al cuarto ¿Cuál es tu nombre? Cuarto Hola Cristina, dice Rad ¿Cómo? Perdóname Rod ¿Rod o Rad? Rod o Rad Rod 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 Ok, no es Rod Es Rod 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 Saludame, Cristina Rod Hola, Rod Bueno, vamos a comenzar Vamos a hacer esta dinámica Por favor Ok, yo quiero hablar con el primero Con Máscara Cachimba Aquí estoy Me encanta la voz Bueno, te tengo una Aquí la Peky te tiene una pregunta Zumba ¿Qué cualidades Tú le puedes ofrecer a Cristina? ¿Qué tú tienes para ofrecer? Máscara Cachimba Además de esa voz Tan fuerte y tan varonil Yo tengo todo lo que ella necesita ¿Qué es lo que Cristina necesita? Ella necesita amor Un macharrán Un conquiste Que era a veces De pies a cabeza Oh, de pies a cabeza Ok Sus uñeros Pero va a empezar por los pies Y después por la cabeza Porque te va a pasar eso Máscara Cachimba ¿Por dónde es que empiezas? Por los pies o la cabeza Desde su uñero del deobordo Ay, desde el uñero Ahí me enfoco yo Ah, si es tu enfoque Oye, qué chido Claro que sí ¿Me acabas de decir vieja? No, no Ah, que la gente joven Tiene uñeros también Bueno Sí, claro Me dijeron que tú tienes espuelones Es verdad Fuera Máscara Cachimba Tú como que no te estás ganando a Cristina No Él como que es de Ponce Vamos al segundo participante El macho man ¿Cómo te están riendo allá? ¿Vamos uno a uno tú? ¿O vamos en...? Sí, es la Yo me la voy a ganar Ah, esa es máscara Cachimba Ok, pues vamos con el segundo participante Que el nombre era Macho man Macho man Macho man Cuéntame ¿Cuál sería el date perfecto para Cristina? ¿Cuál es ese date perfecto que tú dices Mira, no hay break Aquí yo la voy a conquistar Yo la llevaría allá A la playa de Crash Boat ¿Te gusta la playa, Cristi? No, no, no Sí Ok ¿Y algo más, verdad? Como que La llevaría allí a la playa Para que sienta la ola La ola Sienta como, sabes, pasa un mal La marea Y sienta como la tiembla ¿Qué? Oh Ok ¡Súper! Eso fue macho man Como ustedes Macho man Vamos al tercer participante Tapita Quiero hablar con Tapita Estoy aquí Tapita, ¿estás listo? Estamos ready Una pregunta ¿Cómo tú harías feliz a Cristina? Wow Eh, la haría feliz Primero, cada vez que llega a la casa Darle un masaje Oh Bien Tienes una tensión Apunta, apunta Que Tapita va bien Me gusta Tapita Bien, bien rico Empiezo por las piernas Para que se vaya soltando Sigo subiendo Entre piernas Oh Ay, yo tengo un cosquilleo Y no es a mí No, yo Uno se pone mal Ay, Tapita Tapita Está intenso Para que se suelte Para que se suelte Cristina, aprovecha Tapita Después le beso Le beso el cuello Ey Sigo subiendo Pero ya se acabó el masaje Ya No, sigue Está subiendo Oye Después Después vuelvo y bajo otra vez Entre piernas Uy Subiendo y bajando Subiendo y bajando A la intensidad Ah, rapidito y suave también Exactamente Ok Hasta que ella no pueda más Hasta que se descontrole Cama Completamente Ay, Cristi Ya escuchaste Ah, Tapita Apretó el tapi Vamos con el cuarto Vamos con Rrrrraa 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 Cuéntame Me voy de aquí Me voy un poquito más personal Quiero saber ¿Cuándo fue tu última relación sentimental? ¿Estás listo para Cristina? Cuéntame Oye, esa le tocó Como que le tocó, ¿verdad? Está pensando Es que él no vino a coger terapia ¿No? ¿A coger terapia? No vine a coger terapia Pero me gusta ¿No te gusta? Me gusta la pregunta ¿Cuál es el nombre del cuarto? Rrrrraa 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 Ok, Rrrraa Cuéntame No importa mi última relación sexual Yo Solo sé Sexual No era sexual No, no, pero déjalo que No era la sexual Pero tíralo ahí Tíralo ahí ¿Cuándo fue? Yo solo sé que No sabes nada Dale Rod, fluye, Rod Yo solo sé que Rod es gago No hay problema con eso, Cristina No hay problema con eso Rod, dale, fluye Manifiéstate, Rod Rod tiene problemas de comunicación Pero con mi lengua Para todo lo que sea necesario ¿Cómo? Que él pone su lengua Yo tengo un montón de sobres Y sellos Ahí en casa Qué hueco Extraño Ya sé Extraño ¿Qué? Algo Ah Qué tío Ay, no, también no Quiero llamarte el meñique El insular O lo que tú quieras Qué carajo Me gusta que se saben los nombres de los demás Por lo bueno Por lo bueno Ahí hay algo Dice meñique Ok Pequi se lo sabe No hay mucha gente Anular Va ganando tapitas El del corazón Este es mi mejor Favorito Ok Quiero hablar nuevamente con Máscara Cachimba El primero Máscara Cachimba Aquí estoy Me encanta tu voz Máscara Cachimba La verdad que tú y yo tenemos unos gustos bien diferentes Ok Máscara Cachimba Te pregunto Tú te comprometes a serle fiel a Cristina Y cómo lo puedes asegurar A mí me dicen que A Cristina le encanta el dulce y viajar ¿Verdad que sí? Cristi, cuán cierto es esto Pues yo no sé si me gusta viajar Porque yo no viajo hace tiempo Pero yo creo que sí Yo creo que me gustaría viajar El dulce me encanta, sí Máscara Cachimba Tú tienes el ticket Para llevarla a Cristina A donde ella quiera ¡Ah! ¡Máscara Cachimba es un hombre muy bondadoso! Hasta el fin del mundo No le creo Hasta el fin Contigo y donde sea No has contestado a la pregunta ¿Te comprometes a serle fiel a Cristina? A serle totalmente fiel Total ¡Oh! ¿Y cómo puedes asegurar esto? ¿Cómo te creemos Máscara Cachimba? A mí me encantaría bañarla en Nutella ¿Por qué? Y darle un lengüetazo desde los pies hasta el sobaco ¡Qué rico! Con whipped cream Con whipped cream En el sobaco En el sobaco Imagínense en eso En el sobaco ¡Qué pleos! Mira, está haciendo como Como Silence of the Lambs ahí 4D ahí 4D es lo que quiere por el mail Pero no Bueno, pues seguimos con el próximo Y el próximo es Macho Man Macho Man, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí Estamos aquí Macho Man, te tengo una buena Qué miedo Te tengo una buena La pregunta es ¿Sabes cocinar? Participa Estamos aquí Miren Ellos van a salir Ellos juntos Se están enamorando entre ellos Sí, ellos mismos Enamórate Macho Man, la pregunta es ¿Sabes cocinar? Cuéntame, ¿cuál es tu plato? ¿Cuál es tu plato? Sí, yo sé cocinar Macho, yo cocino un arrocito blanco Que queda más suavecito En arrocera Que va a caer en esa boquita tuya Como dulce Y una habichuela rosada Con un sazoncito bien rico Y un bistec cebollado Que esa carne cuando tú la muerdas Tacho, te va a caer tan suavecito En ese estomaguito Te vas a pensar en mí toda la noche Oh, wow Oye, buena Es un buen, buen plato Me gusta No sé si es que tengo hambre O que si me gustó el muchacho Pero El plato ¿Cuál es el próximo? Tapita Tapita, tapita Tapita, póngame a Tapita por aquí Tapita va ganando Tapita está aquí Tapita está Yo mire yo dónde Tapita está top No la dejes caer con la pregunta que te tengo No, no, nunca, nunca Tapita ¿Cuál sería la posición sexual? Qué rico Eh, ya, ya de una ¿Cuál sería la posición sexual Que le vas a hacer a Cristi Para atraparla? Esa primera posición sexual Con la que tú vas a matar Donde tú matas Donde tú te destacas Dime, tapita Eh, donde me destaco Wow Donde tú te destacas, tapita 69 Oh, 69 Cristi ¿Te gusta el 69? Por ahí me destaco yo también Oye Esto estamos viendo Porque Tapita y Cristi Se están entendiendo No sé No sé Sé difícil Quiero Quiero que tú Le hagas una pregunta Tú A Tapita, Tapita Porque Tapita me cae bien ¿Qué tienes para preguntarle? Cuéntame ¿Por qué Tapita? Ah, pues pregunta Esa es una buena pregunta No, no, que ¿por qué Tapita? Ah, ¿por qué el nombre? Tapita, ¿por qué Tapita? Wow Una leca historia, pero Eh No, no sé No, no puedo decir la hora, de verdad ¿Tiene que ver con tapas de crack? No, no, no Ok, no Está bien Ok, esa tapa Está bien, ¿no? Yo pensé Tapita Yo dije como que ¿por qué Tapita? ¿Te gusta la posición, Cristina? Está buena Sigue número uno, Tapita Tapita va adelante ¿Es Tapita el que tú me quieres dar? Es el que ha contestado No, no No, pero oye Es que So far Se ha esmerado, creo Yo no sé No, sí, sí Tapita está bien Vamos a volver con máscara cachimba Pero dejaste a Rod A Rod A Rod A Rod Los 10 segundos Perdóname Rod Ok, Rod, mira Esta es tu oportunidad ¿Ok? Por favor Tienes 10 segundos para venderte con Cristina ¿Qué le vas a decir? Te escuchamos Me encanta Me encanta que me den por el culo Bueno, es honesto Ok Ok Los 10 segundos Están corriendo No, ya No, eso es lo que quieren ofrecer Eso es lo que lo hace al diferente Pero mira Rod Él quiere uno de los cachimbos No a ti Tú quieres que Desde que está allá adentro Que está Rod Óyeme Rod Se estaban preguntando El punto es que le desplacer a Cristina O que te lo den a ti Uy Tú eres como medio egoísta ¿Cómo estás hablando de tu área? Bueno De tu área ¿Cómo estás hablando de tu área? Enfócate en el área de Cristina No, de la mía No El amor El amor es recíproco Damos los dos Ok Yo estoy por el culo Todos nos damos por el culo Ay Rod Estás como fuera de aquí Ya yo creo que Rod No está participando Cristina tiene una cara Que como que no le agrada a Rod Pero podemos hacer esta dinámica De ir descartando Bueno Ahora entra Horóscopo Gómez Que le va a decir a Cristina La incompatibilidad que ella tiene Con Maracachimba Macho Man Y Tapita Según el oro Según los astros Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que hay con Con Tapita Y esta gente Así que Vamos a recibir A este hombre Que no lo veo por aquí Quiero que pase al estudio Yo estoy aquí Con los muchachos No te vamos a tener presente Pero sí lo vamos a escuchar Sí, sí Me van a escuchar Perfecto Cuéntame Los muchachos aquí Hay libras Hay leos Vamos Vamos por orden Vamos por orden Para organizarnos Vamos a ver Quisiera que empezaran Vamos con Mácaracachimba Cuéntame Mácaracachimba Tú eres libra ¿Verdad? El muchacho es libra Los libra con libra Se atraen bien cabrón Porque los libra Piensan que ellos son El signo más cabrón que existe Ok Y entonces pues se atraen Se atraen Tú eres libra Sí, sí Y son Son un signo de aire Quiere decir que lo que los une Es el fumeteo 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 Teo Teo Fumeteo 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 Teo Teo Y su relación de fumar Y estar juntos Puede ser Una relación hermosa Que puede durar por años Oh wow Si se fuma Y Y se tratan de no juzgar tanto Porque son libras Y se van a estar haciendo trucos Todo el tiempo Como que este cabrón Me tizó esto Y ella es esta tipa Ok Sí Bueno Vamos a pasar Con el concursante Número dos Tenemos a Macho Man Macho Man Macho Man ¿Qué tú eres? ¿Qué signo es Macho Man? ¿Ven? ¿Tauro? Tauro 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 Coño Libra Es aire Y Tauro Es tierra ¿Qué hay ahí? Cuéntame Eso no va para ningún lado ¿No? No va para ningún lado En 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 A largo plazo Caramba Tal vez al principio Puede ser bonito Pero A corto plazo A corto plazo Está bien bueno Una relación Entre Libra Y Tauro Ok Porque Venus Es el planeta Que los rige Ya Quiere decir que Bellaqueo intenso Solamente en La relación está Bien buena Solamente en Bellaqueo En la cama Ok Después del Bellaqueo No tienen nada Que hablar No tienen nada Que decirse Ni Ni nada Pero chicha En cabrón Los dos juntos Ok Ok Tenemos un punto Aquí Ellos En cuestión de Sexual Se van a llevar Super Pero ya Para pasar Una relación Seria Pues no es el Indicado Pero si lo podemos Utilizar Para Verdad Verdad Para Unos good times Y unas cositas así Claro Claro Ok Vamos con el tercero ¿Cuál es? Tapita 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 Vótate con Tapita Tapita ¿Qué horóscopo es Tapita? Tapita es Leo Asho y los Leo Son una cosa cabrona Yo lo sé Porque yo soy Leo Ok Y los Leo Asho Leo y Libra Se llevan Super cabrón Porque a los Leo A los Leo Les encanta Son La energía entre Esos dos signos Es increíble Es puro 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 Pura energía De amor Bellaqueo Orgásmico Y pasional Ok Y además A los Leo Les encanta El El alabar Ellos se van a arrodillar Ante ti Y van a alabarte Yo pensé que Alabarme Alabar Alabar también Ellos lavan Ellos Ellos adoran Ellos son Los Leo Y no hay fumeteo Con los Leo Hay fumeteo También con los Leo Depende del Leo Ok Depende del Leo Porque hay Leo Que Que No le gusta Mucho el fumeteo Ni que los toquen Un poquito más abajo De los testículos Ok Pero Pero Los Leo Son una buena relación Es una relación Para mucho tiempo Fíjate Con un Leo Ok Entonces Tenemos algo bueno Y positivo Con Tapita Tenemos un matching Ahí Hay algo Hay algo Está bien Suena bien Suena bien Tapita Tapita sigue siendo mi favorito Pero tiene que ser tu favorito Exacto Tú eres la que decide Y Rod El cuarto Rod 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 está en la cuerda floja Pero queremos también saber En cuestión de horóscopos Cómo es la cosa Para confirmar Él es Prisys Me dice que él es Prisys Prisys Y Eso es un signo nuevo Porque ese signo No tiene que ver Con esta constelación Esa tiene que ver Con la constelación De Andrómeda Ok Y los Prisys Son Mucho Él lo dijo Es mucho sesonal Ok Eso es de Prisys Eso es lo que hay Y ya Después de eso Si te gusta eso Pues van a todas Si no pues No sirve Ok Ok Cool Mucho amor Gracias Gómez Mucha seguridad Y amor para todos Siempre Mi nombre es Gómez Les deseo a todos Mucha seguridad En ustedes mismos Y mucho 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 Amor Gracias No sé chicas Si conocían a Gómez Gómez tira su horóscopo Con Gómez Lo pueden conseguir en YouTube Y en Instagram Horóscopo con Gómez Él siempre latina Bien brutal Yo lo sigo mucho Hoy no sé Gracias Titito Gómez Por ser parte de esto ¿Verdad? Y darnos un poquito de luz Sí De cuál es la pareja Ideal para Cristi En cuestión de esto De los horóscopos Ay sí Dios mío Me encantaría Ay Dios mío Mis favoritos hasta ahora Es el macho man Y tapita Y tapita Tapita como el top Esos son los dos Pero hay que preguntarte a ti Porque tú eres la que Tú sabes Tienes que escoger Pues mira Te puedo decir Que el Máscara cachinchin Máscara cachin No me encanta No me encanta su voz Porque a mí no me gusta Mucho No me encanta Me voy a reír Me voy a reír Porque a mí me gusta La cosa más llevadera Como más Él está casi Está como el chombo Como que yo me lo imagino La cama así Subiendo de la cama así Viniendo así como un león No puedo Voy para allá Cristi Dime a ver more Y esa cosa chula Oye Mira 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 Te voy a decir Yo te voy a decir una cosa a ti Que yo no sé si tú me estás viendo Donde tú estás Pero me puedes escuchar Sape para allá Sape para allá Que yo sé quién tú eres Tú puedes poner cualquier acento Y yo sé quién tú eres Que tú estás buscando Hacerte otro tatuaje Lárgate De ahí Pero pesado Pesado Es que él sabe quién es Y tú sabes quién es también Dense de cosas Tú no Tú no porque tú eres nuevo aquí Cristi está decidida Es que Tapita Me quiero saber Por qué se llama Tapita Tapita ¿Estás ahí? ¿Por qué preguntás tanto Por Tapita? Mira este otro Cállate tú también Tapita por favor Comunícate aquí Cristina ¿Qué deben hacer Maracachimba y Tapita Para ganar tu corazón En este momento? Hay que dar otra persona más No son Maracachimba Y Tapita nada más No Macho Man Macho Man está ahí también Y Tapita Es Macho Man y Tapita Estos dos fueron los que fueron Compatibles contigo Y los que mejor respondieron Ah pues está bien Y como tú crees tanto En Horóscopo Gómez Entonces en realidad Está entre Tapita Y Maracachimba Pues está bien Pues Tapita Pero no Chicos Mira Tapita Necesito que respondas La pregunta Que hizo producción Necesito que me convenzas A Cristina Dalo todo ¿Por qué tú hiciste Como que va a bailar? Porque queremos que te venga Y te baile ¿Cómo? Tapita Bailo Bailo bien Tapita Antes de presentarte Queremos que de tu respuesta No la evadas ¿Cuál? Producción Repite la respuesta Para Tapita La pregunta La pregunta Perdón Queremos que venga Y bueno Por su voz Queremos que convenza ¿Cómo va a enamorar A Cristina? Y después de eso Queremos que le dé Un baile A Cristina Aquí en el set De mi primera vez Tapita Responde No escuché la pregunta Perdóname ¿Cómo es? Pero tú eres sordo Pero Tapita Tapita Bueno ahorita le dije Tapita no te calientes Tapita mira Esto es sencillo Te voy a dar varios segundos Para que tú convenzas A Cristina Es que le dijiste Que tiene que verla Y está poniendo aceite Allá atrás Te voy a explicar Está preparándose Te voy a explicar Tapita Lo único que necesitamos Para terminar esto Es que tú convenzas A Cristina De que eres tú El hombre El macho alfa Que se va a quedar Que tú vas a eliminar A todos esos candidatos Que están al lado tuyo Y que tú eres el que eres Y luego de que tú La convenzas Verbalmente Te invitamos a pasar el set Para que se conozcan físicamente Y le hagas un baile exótico A Cristina Dios mío Más claro y posible Bueno ya Ya yo dije Lo que le iba a hacer Pero la voy a enamorar Todos los días Con mis detalles Con mis palabras Qué lindo Ay Juanma Juanma Toma nota Juanma Llevándola A otros planetas Que nunca ha llegado Tú te metes En droga Bueno Tapita Yo creo que ha llegado El momento De dar cara Queremos que Cristina Te vea Y ven directo A ese baile erótico ¿En producción Tiene una musiquita O algo? ¿Verdad? Como No Musiquita Tiene que ir Una musiquita Sensual Ponme la que hace Tú no no 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 Ay me encanta No estaría chévere Ven dale los ojos Para que Le baile sin ver Que cabrón Vengan Vengan De esa idea Traducción Denme algo Denme algo Síganme en una banda Tapita Nosotras estamos pa' ti Nosotras estamos pa' ti Las amigas no hacen cosas malas Tapita no Nosotras somos tus amigas Estamos pa' ti Ciérralos Ciérralos Pa' que no se te dañen las pestañas Ahí Ahí Ok Tapita Estamos en proceso Le estamos vendando Los ojos a Cristina Pínchatelo con los audífonos Ponte los de abajo No Hay que atarlo bien Para que ella pueda tocar A Tapita Yo no quiero tocar a Tapita Ay caramba Yo no quiero tocar a Tapita Cristina Estoy encabronado con Tapita No hagas trampa Te amarraste ahí Estoy tratando Ok no Espérate Vamos Si necesito Ni que Tapita Yo lo que tengo que hacer Es conectar Ay bueno You got it Pero tenían que enseñarme Los otros tres primero ¿No? Al final Me gusta la musiquita No ¿Por qué son tan malas? No Oye Que me están pegando en la cara Y esa bomba San Valentín Chica Esa bomba Ella dijo que tiene una bomba en la cara Miren lo que tiene Las pequibombas tiene Ay Dios Tiene los pequiglobos No puedes moverte Porque él no No está muy fuerte ¿Ok? Porque Tapita Y no yo ¿Quién no está fuerte? Tapita Tapita Estamos listos Para que pases al set Póngale música producción Quiero música Echa para acá Ay Tapita Apuesto Tapita Tapita Tiene lo de él Cristina Y la música Y la música La oyen Ahora Baila Tapita Ponte derecha Mami derecha Ay Es que yo no lo veo bailando Ay Yo no lo veo bailando Toca 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 Sigue Sigue No No Sigue Sigue Baila Ya Cristina Pero es que yo no lo veo bailando Ay No ¿Qué estás pegando? No Oye Cristina Tapita está Tímido Cristina Siéntate derecha Cristina No Ok Ok Vamos a hacer una dinámica Volteate de espaldita Vamos para que toques las pompas primero Toca las pompas Yo no Toca las pompas Yo no estoy consintiendo de esto Ahí ¿Cómo se siente eso? Globístico Globístico Tapita volteate No De frente no Toca Ok Mira yo te voy a ayudar Para que no toques nada Que no quieres tocar El abdomen Vamos a tocar el abdomen de Tapita Ay Tapita Eje Eje Quítame esto ya Bueno Vamos a quitarle la venda a Cristina Lo quitamos aquí Queremos que Cristina vea a Tapita No, no, no Y si la besa primero No, no 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 Beso No Beso 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 Cristina lo conciente No Falta macho man Baga la cachimba Mira Ok Queremos que Mira los otros que nos cogimos Están hablando en el oído Cosa fea Vamos a Llegó el momento estelar Ahora fue Ahora fue Aquí Llegó Tapita al set Últimas palabras Tapita yo creo Antes de que se quite la venda No, quítame la venda Para Cristina relax Antes de que ella se quite esa venda Que le tienes que decir Que la tienes de frente Para terminar de convencerla Bueno, primero que Tiene que soltarse Está demasiado De tensa Estás tensa Demasiado de tensa Ahí está Va a coger la tapita Pero porque me está hablando tanta gente cerca Va a coger la tapita sin verificar a todos los demás Mira, quítame Suéltate todo Suéltate todo Ya Ya me lo voy a quitar Llegó el momento Mira tapita Mira tapita Qué bueno Yo pensaba que iba a ser uno de estos Viste Que nos oye No, no está tan mal Hubo bonding real Pero que Pásame los otros Un besito Pero no de boca Un besito en el cachetito Un beso Es que hay COVID Un beso Es que hay COVID Un besito Un besito 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 Pásame los otros concursantes Por favor Ella quiere verlos todos Yo quiero saber Quiénes son Qué afrentada Qué afrentada Lo quiere a toda hora Tapale los ojos Tapale los ojos Yo quiero saber Quiénes son Otras para esas Que están allá Ok Este es tapita Vamos por el primero Maracachimba Qué pasa Maracachimba Tápate mami Tápate Póntelo Maracachimba Llegó Maracachimba Maracachimba Qué bueno Puedo ver Maracachimba Adelante Adelante Ya puedo ver Sí Lo puedes ver Ay Yo pedí Yo te toco No El sorprese No El sorprese Qué bien Dios mío Está bien Es que yo Yo pensaba Que eras uno De los tráforos De aquí Maracachimba El cambio de voz Pues no No puede hacer Qué tienes que decirle a Cristi Ahora que la tienes de frente Y no te escogió Es que no me escogió a mí Se lo perdió Se jodió Se jodió Por coger la tapita ¿Dónde está tapita? ¿Dónde está tapita? Por coger a este Se jodió Me gusta tu actitud Ay yo que mañana me la iba a llevar por y para abajo Una vueltita por ahí por la playa Siente, 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 siente Toca, Cristi, toca Toca, toca Toca, toca Toca, toca Toca tapita Quédate con tapita Estoy una mujer decente Quédate con tapita Quédate con tapita Vente Siéntate aquí al lado de tu novia Qué estúpido ¿Por qué te vas para allá tan lejos? Por el mío, por el mío Tienes 100% en actitud Le gustó Le gustó Era como el margachimba Era como el margachimba Era el más malo Ahí está Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir conociendo a estos chicos Tenemos a Macho Man Macho Man Tápate, mami, tápate Con el pañito Vamos a conocer a Macho Man Venga, Macho Man, venga Macho Man Bueno Ya una Dos Tres Destapa Ay, qué bello Le gustó, Macho Man Venga para acá, Macho Man Qué bello Me encanta, Macho Man Oye, esta peina ahí Me encanta Tú eres el que estaba con los controles ahorita Tenías que decir eso Que tú le metías al control Ahí, ahí Todo cambió Bueno, pero yo soy otra cosa Tú tenías que decirme Tú tenías que decirme Que tú eras un duro con el Pero dile ahora Pero dile ahora Dile ahora Pero ahora yo soy rápido con los dedos Y en muchas áreas soy rápido ¿Sí? Sí Y yo monquito Espero que no en la que se me acaba de ocurrir Espero que me satenarle No seas rápido en todas las áreas Hay áreas que uno tiene que ser más lento Pero está cool Mira, me va a dar una demostración de sus habilidades Eso es lo que yo necesitaba Él me decía Ah, yo juego PlayStation y ya Mira, mira, mira Mira, mira, mira Macho, mira esto Cogeme el control King Impact King Impact Ese es King Impact Ese es King Impact Nos han conocido aquí Rey Impacto Rey Impacto Tranquilo Nos han conocido como Rey Impacto ¿Te gustó después de haberlo rechazado? Yo soy así, sí Sí Todos están buenos Así que Está bien, pero aquí hacemos segunda oportunidad ¿Sí? Ok, está bien Ah, mira Oye, te dejó la puerta abierta Pero en plan de No eres como Macaracachimba Que rápido Me dice Ah, no, fo Porque vete con aquel La actitud de él es mejor No, no, Macaracachimba es Macaracachimba Maracachimba es Macaracachimba Y por eso es mi nombre, macho man Porque hello Es la actitud de él es buena Mira, yo espero Yo puedo Tú te vas a cansar de eso Yo espero Me gusta Me gusta Yo me voy a hacer una ¿Cuál es el próximo? Rod Macho man tiene winner Tiene winner Tapate los ojos Para el último Esto es importante Porque Falta Rod Fue una cita ciega Pero después Cuando los vio físicamente Terminó enamorándose de otro Sí, ¿verdad? Su cara cambió Cambió Mira, este me puso el micrófono ahí Te la dejó No tiene miedo Bueno, este es el momento crucial De conocer a Rod Una Dos Ya Ya Espérate, espérate Deja que coge el micrófono Por aquí Ahí está Aquí está Ya lo tengo Ya lo tengo Nena Mira Mira quién es Rod Mira, es que no sé dónde Mira, este Quijote por poco me mata ahí Wow, Rod, hola ¿Cómo estás Cristina? Bien tú Bien tú Yo soy Rod Ya veo No sabía No sabía No sabía su secreto Que dijiste de ti Sorprendida No sabía eso Tú eres entonces Me gustó porque Yo decía ¿Quién es? 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 Yo sabía Porque se pasan un chorro de hombres Todo el tiempo Todo el tiempo Yo sabía Choteado Yo fui a uno de los invitados Que le dijeron Tienes que cambiar la voz Y yo para ser lo más No más cool mío Mi voz es lo más cool Como que no Tienes que cambiar la voz Ok Pues me gusta coger por el culo Cambiaste todo Ahí cambió todo Pero estuvo muy bueno Pero es verdad Pero es verdad Es verdad Está bien Está bien Está bien Lo que pasa es que yo Como que no sé Mucho de eso Pero Está bien Si estás dispuesto a esperar Que termine con este Con aquel Con este no Porque este se quitó Pero Yo trato cosas nuevas Experiencias nuevas Si no puedes con el Con el letra profesional Pues esto Y yo segundo Ok Ok Vale Me encanta Todos somos míos Entonces ¿Qué pasó? Todos somos tuyos ¿Con quién te quedas? ¿Qué tú dijiste? ¿Desde cuándo? Domingo Ah sí De verdad Esto es el domingo Hay un date De verdad Esto es real Esto es real Pero es que Maru No lo sabemos No lo sabemos Una super cena Una super cena romántica Una super cena Para ver Tenemos Tienes que escoger a uno Porque tendremos Una super cena romántica Para el domingo Todo va a ser grabado La novela Decídete Ya Aquí en Impact Te llamó la super atención Qué mala tú eres Cristina te amamos Eres bien cabrón Pero puedes comer Gracias Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios Que tú tienes un niño En el vientre Cristina ve por la comida Tú sabes lo que haces Tú sabes lo que haces Cristina te amamos Y disfrútate Son cuatro salchichas aquí No me puedo ir con los cuatro Puede Pues los cuatro Aganle un baile Un baile a Cristina Los cuatro por favor Pasen por ahí Música Esto se jodió Pasen a bailar Mira no Pero de verdad Los van a poner a bailar ¿Por qué? Pero ese es más Caracachimbo Se tiene que quitar la camisa Si va a bailar Dale dale Rating Rating No te la quites Yo te respeto Si él quiere Yo lo respeto Si va a hacer un scriptis Hazlo bien Yo no Yo lo respeto como individuo Que es Y si no hay consentimiento No hay consentimiento Pero él dice que quiere Pero mira Yo pensaba que había ganado tapita Yo lo hice Lo de los cuatro Porque si no afronta Si ya ya escogió Con quien te queda Con los cuatro O escogen uno No sé lo que está pasando Ahora estás Con Quijote Con Quijote ¿Puedo ir a comer con Quijote? Te quedas con Quijote Significa que el perro Vale más que cualquier De estos cuatro No yo no dije eso No no yo no dije eso Es que yo soy libra Y yo no sé escoger Tú sabes Pero el que ganó Fue tapita De su manera que sea tapita Bueno Finalmente Tienen que ver El video del domingo Para ver con quien fui a comer Si quieren ver algo Bueno pues ya saben No voy a estar diciendo Con quien Voy a estar saliendo a quien No se pueden dejar llevar Por las voces Porque físicamente Los vio y cambio de opinión Verán el próximo domingo Con quien decidió Cristina Irse finalmente Agradecida de tenerte aquí Con nosotros Larry Poppins Así que vamos a cerrar Larry Yo creí Yo que hablé tan bien de ti Tú sabes Tú sabes Me dieron Larry Yo coño Larry Yo no sabía Tremenda muchacha Tremenda muchacha Yo la conocía Esto fue una sorpresa Y espero que la hayas pasado bien La pasaron bien ustedes Bueno vamos a cerrar este programa Agradecido con todos ustedes Dejen sus comentarios Cuál es su favorito ¡Ea! ¡Santo Dios no! Y nos esperamos en otro episodio más De ¡Mi primera vez! ¡Gracias!